No voy a decirte lo de gilipollas porque estoy grabando Ahora te sientas en el banco y te chupas un dedo No hagas que estos dos cenos Héctor, que la voz la voy a quitar para no escuchar a este desgraciado Pero si haces un gesto raro, ahí queda Chicos Llámale, llámale Mira, ahora tienes una foto guapa ahí, eh Ale, yo es que estoy con el vídeo Está mucho más sociable, tenía un miedo el pobre Ahora venga, avanza un poquito hacia mí Voy andando hacia acá Me pasas de largo ¿No? ¡Gracias! Gracias por ver el video.